Con motivo de la firma de dos importantes y trascendentes contratos dentro del plan Gobernador Castelo. Ustedes saben que el plan Gobernador Castelo tiene una finalidad que es el desarrollo económico y productivo de la provincia y que son obras que la provincia soñó y tuvo dentro de sus objetivos centrales durante muchísimas décadas y que nunca se habían podido concretar. Estas dos obras de hoy es el gasoducto de la región sur, por un lado, y por otro lado el parque industrial, tecnológico y de servicios de San Carlos de Bariloche. Las dos obras tienen un sentido estrictamente, por un lado, económico, en el caso de Bariloche, de la generación de empleo, de la generación de puestos de trabajo, de colaborar para que el turismo no sea la única actividad generadora de fuentes de empleo en Bariloche y el gasoducto de la región sur tiene la finalidad no sólo de tener confort y calefacción y algo tan importante como es el gas, en una provincia productora de gas para los vecinos de la región sur, sino también para que este gas disponible nos permita también la erradicación de nuevas actividades comerciales y empresariales en la región sur, sobre todo con la pavimentación de la ruta 23 que nos va a marcar un cambio en lo que es el funcionamiento de la región sur. Así que, bueno, para la provincia hoy es un día histórico. Este es el tercer contrato que se firma dentro del marco del Plan Gobernador Castelo y que seguramente en el transcurso de las próximas semanas iremos firmando más contratos. ¡Gracias!